Hola, hola chicas, que tal, como están? Yo soy Sarai, bienvenidas a un videito más. En el día de hoy, como ya viste en el video chicas, vamos a estar probando este Bioresist, es el óleo facial con vitamina C. Pedí la muestrita chicas, dice que es un efecto antioxidante con vitamina C y que previene los signos de la edad en la piel. La verdad pues decidí probarlo, porque me quedó la muestrita chicas y quise probarlo con ustedes para que ustedes vean la aplicación. La verdad es que es súper líquida, es súper líquida, ya se me derramó. Con poquita cantidad chicas, la verdad es que brinde demasiado. Unas cuantas gotitas chicas. Creo que ya me pasé. Yo ya tengo el rostro limpio chicas, con la limpiadora en gel de Sin Fuir. Por si aún no han visto la reseña chicas, ya está en el canal. Y pues bueno, miren, secando. No se me vayan a asustar, no tengo nada. Nada he hecho, ni las cejas ni nada chicas. Literal me estoy despertando. Ya van a las 11 de la mañana. Bueno. La verdad es que ahorita se me pasé un poquito de la cantidad, porque se me derramó. Entonces se siente como aceitocito, porque es un óleo. Es un óleo chicas, la verdad es que sí se siente aceitocito, pero esto, este, yo siento que en mí no se absorbió. Todo el día yo nada más usé esto para checarlo. A ver qué onda. La verdad, yo sentí que no se absorbió, pero no se sentía esa sensación grasosa, así fea, no. O sea, como que la piel se te queda luminosa. Te queda así, sí, te queda ese glow. Ese glow te queda luminosa y, este, pero si tú lo tocas, pero ahorita, porque lo acabo de poner, pero, por ejemplo, al paso de las horas, como las, que serán dos horas, una hora, tú pasas así tu manita y no se siente oleoso. De hecho, ahorita ni se siente, no se ve como aceitocito, brazoso, no se ve. Se siente como la piel hidratada, muy rica. Y bueno, chicas, así es como viene este óleo facial efecto detox con vitamina C. Miren, en campaña 4 viene en 3.89 y viene de regalo la muestrita de la nutritiva y la hidratante. De igual de la misma línea de Biorresist. Espero que lo puedan ver bien. Ok, ahí está. Y esa es la muestrita que yo me pedí, chicas. Así vino en este cartoncito. Y aquí viene una información, por si gusta verlo. Yo, de todos modos, les voy a leer la siguiente información sobre los sueros y sobre el óleo facial de vitamina C. Dice que incluir un serum, chicas, de vitamina C o con vitamina C en tu rutina de cuidado facial te ayudará a mantener el tono de tu piel más uniforme y firme, ya que contiene antioxidantes superiores. Este suero neutraliza la acción perjudicial de los radicales libres. Su principal función es proteger frente al estrés oxidativo y proporcionar beneficios, antisignos de la edad visibles. Y pues también minimiza las líneas finas y manchas. Cuando ya nos acercamos a la edad de los 30 años, chicas, este, generalmente se empiezan a notar los primeros signos de la edad. Pues la regeneración natural de la piel comienza a ser más lenta. Y entonces es cuando vienen esos, este, pues las arruguitas, las líneas finas. Y digo, por lo general, porque pues, seamos sinceras, a veces desde los 24 años, 25 años, 27 años, pues ya depende de nuestra genética es que empezamos a notar esos signos, este, de la edad. Pero generalmente se da en los 30 años. Y pues se empieza a ser más lenta esa regeneración natural de la piel, haciendo que los daños provocados por el sol, el medio ambiente y el estilo de vida que nosotros tenemos aparezcan en nuestra piel. La aplicación de este suerito, ¿cómo es, chicas? Este suero se aplica antes de tu humectante. Luego de que limpiamos muy bien nuestra piel y tonificamos, aplicamos una capa delgada de este suero de vitamina C y la esparcimos, estos los usamos durante la mañana y durante la noche, ¿ok? Y bueno, chicas, se han creado varios mitos, este, sobre la vitamina C, los sueritos con vitamina C. Y uno de ellos es que solamente funcionan de día y eso es totalmente falso, chicas. También se puede usar durante la noche y, este, de, de, de igual forma después puedes poner tu cremita facial de noche. Y así que ese zumito, chicas, sí lo podemos usar tanto de día como de noche. Lo que sí, chicas, el suerito se tiene que guardar en un, en un lugar fresco y seco, ¿ok? Para conservar muy bien el líquido, este suerito, esta vitamina C. Y de hecho, chicas, he visto varios videos y me he informado y la verdad es que está, pues está mal, chicas, el formato en que lo presentó Lebel, porque esto, esto, chicas, una vez que nosotros, este, sacamos el producto, eh, pierde, pierde, va a perder rápidamente se va a oxidar y va a perder los beneficios de la vitamina C. Así que yo te consejo, chicas, que, este, rápido colocas tus cinco gotitas, que es más que suficiente y de inmediatamente cierra, cierra, este, este frasquito. No debería de venir en tipo gotero, sino debería de venir como, como esas pompitas, no sé cómo le dicen, chicas, como las bases vienen regularmente. Así debería de venir esta presentación de suero, porque luego pierde la efectividad, se oxida, este, el, la vitamina C. Y pues, este, este, es como un dato como que, mmm, no, no estuvo muy bien la presentación que nos están, este, ofreciendo. Los suero con vitamina C no solo son anti-edad, chicas, son eficaces también para utilizarlos antes de que empiecen a aparecer las líneas de expresión, porque nos potencializa la luminosidad y nos proporciona esta protección antioxidante para ayudar a defender la piel de los signos de la edad, ¿ok? Así que no solamente para partir de los treinta, sino antes, tú con toda confianza lo puedes usar. No causa, otro de los mitos que está del suero, del suero con vitamina C, es que causa sensibilidad al sol en la piel. Y la verdad es que eso es totalmente falso, chicas, no causa sensibilidad al momento de ponerlo en nuestra piel y salir al contacto con el sol. Pero, pues, es recomendable usar nuestro protector solar, ya saben que eso es indispensable para cuidarnos. Este suerito también activa el colágeno, que es una proteína necesaria, chicas, para la regeneración de la piel y atenúa las cicatrices como la del acné, minimiza las irritaciones. Y, bueno, chicas, también la vitamina C, los sueros de vitamina C hacen más efectiva la absorción de nuestras cremitas. ¿Qué quiere decir? Que al momento de aplicar este suerito y después poner nuestra crema facial, ya sea de día o de noche, hace más efectivo, más su función, se maximiza, chicas, ¿ok? Así que esto es, yo siento que es un punto muy bueno, muy importante, porque la vitamina C trabaja desde las capas más profundas de nuestra piel, ¿ok? No solamente por encimita, sino trabaja más profundamente y con el tiempo, chicas, este, con el tiempo continuo de esta, de este suerito, vamos a tener una test más lisa, más luminosa y uniforme. Y, pues, bueno, chicas, esa sería toda la información que yo te pudiera dar. La verdad es que es un suero muy bueno, te lo recomiendo, por si quieres empezar a cuidarte, eres una chica de 23, 24, 25 años que quieres empezar a cuidarte, chicas, la verdad es que sí te lo recomiendo mucho. O si lo quieres implementar en tu rutina de día y de noche, es indispensable usar nuestra vitamina C, yo la verdad es que desconocía todo esto, pero esto se está poniendo de moda desde el 2020, suena mucho y está, este, en los, en los indispensables de nuestra rutina de belleza. Y, pues, bueno, chicas, espero que te haya gustado y que te haya servido mucho la información que acabo de darte. La verdad es que hay demasiada información y hay, también hay un tema muy importante sobre el tipo de, de la cantidad de vitamina C. Muchas veces dicen que mientras más tengan es mejor. La verdad es que esto hay que ir de poquito a poquito. Algo que pude notar es que no nos dicen la información de cuánto porcentaje es lo que trae, este, esta vitamina C, chicas, pero el 100% de los, de los ingredientes son naturales, son veganos, sí que esta línea sale muy buena. Y, pues, bueno, chicas, espero que sí te haya servido, que te haya gustado, sobre todo, esta información sobre el óleo de Bioresist. Más que, este, una reseñita sobre el producto, también quise añadirte información importante sobre lo, sobre los sueros de vitamina C, los beneficios, los mitos falsos, verdaderos, este, todo, de todo un poquito, chicas. La verdad es que este tema es muy abundante y, pues, no quise hacer el video tan largo y, la verdad, este, siento que con esto, pues, este, ya estamos un poquito más informadas. Y, pues, bueno, chicas, es otro día, me ves diferente. Es otro día, chicas, porque terminé de grabar el video, sí lo terminé de grabar, pero, la verdad, no me gustó. Andaba muy fachosa y, pues, este, decidí borrar esos clips y mejor grabar otro día. Me arreglé un poquito, chicas, este, con la muestita pude volver a probarlo un tercer día, este, con poquita cantidad. Miren, te recomiendo que, no lo hice al principio del video, pero, este, me equivoqué, tache por mí, pero, este, sacar, si tienes el formato regular, sacar, este, en tu, en tu manita, cinco gotitas, inmediatamente cerrar el frasquito para que no le entre oxígeno, este, y calentarlo, chicas, calentarlo con las yemas de tus dedos y irlo aplicando, irlo aplicando, ok, este, con movimientos suaves y con las yemitas de los dedos. Bueno, este, el día de hoy lo estoy usando, como te comento, una tercera aplicación. La verdad es que sí me ha gustado, le siento, este, que te da mucha hidratación y luminosidad al rostro. Eh, la verdad es que está muy padre y, este, la verdad es que lo tengo ahorita puesto, dejé como que se absorbiera, no se absorbe por completo, se sigue sintiendo, no es nada, este, incómodo o muy grasoso, no, se siente la hidratación. Después apliqué mi gel hidratante, que es muy ligerito, este es matificante, y me apliqué esta base de Estudio Look, chicas, con, este, una Beauty Blender. Ah, perdón, también apliqué el primer de olivo de Arabella, y la verdad es que, este, no seguí el maquillaje, se siente, se ve muy luminoso, muy, como un aspecto de una, de una piel muy saludable. Voy a acercarme para que lo puedas ver. Ahí está, chicas. La verdad es que me gusta cómo se ve la piel, se ve como luminosa, este, aparte me apliqué unas perlitas bronceadoras, pero sin las perlitas, la verdad es que se veía muy bien. Las perlitas no es para dar un color bonito, ¿no?, a la piel. Ay, perdón. Pero la verdad es que sí me gustó mucho, chicas. Espero que te haya gustado este video, no olvides regalarme un super, super like, este, comentar, activar la campanita de notificaciones, olvides, no te olvides que subo mis videos a las 8 de la mañana. Próximo video, chicas. Bye, bye.